del JSON que es un tanto heavy, pero si uno la va armando así como se los dije, les va a quedar más fácil armarla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para poder hacer la siguiente prueba voy a hacer ya una pruebita con datos. Entonces voy a crear un modelito sencillo para no tener que tocar los modelos que ya tenemos y aquí en modelos vamos a crear un modelo llamado categorías, como categorías de productos y luego lo ligamos al producto y toda la cosa. Entonces aquí en models vamos a crear una nueva clase y la nueva clase vamos a llamarle la clase category. Category, ahí está. Cuando creemos aquí la clase category simplemente vamos a definirle dos atributos, el primer atributo lo va a llamar category ID. Este va a ser el, este vamos a decir que este es alfanumérico, este va a ser el key de la tabla. Aquí hay que importar la librería del data notations y el otro atributo va a ser la descripción. ¿Sí o qué? Y la descripción de una vez, como yo no digo bobo, por aquí tengo este que ya tiene, que ya tiene data notations y todo, ahí está. Y el otro va a ser la descripción de la categoría. Ahí está. Descripción y category. Ahí está. Vamos a crear, vamos a pegarle una compiladita al proyecto. Simplemente digámosle aquí build solution. Ahí nos la creó. Y por otro lado, ya que tenemos, creemosle un controladorcito a esto de los tradicionales para que nos te dé el maestro detalle, para poder meter algunos registritos. Entonces simplemente vamos a decirle que vamos a adicionar un nuevo controlador. El nuevo controlador hagámosle NBC controller with views using entity framework. Y a este le vamos a llamar, utilizando el modelo, vamos a utilizar el modelo category. Y el modelo lo vamos a llamar categories. Aquel plural de una palabra en inglés que termina en I es con ES. ¿Listo? Adicionar. Programar en inglés es bueno. Porque el lenguaje está en inglés, entonces todo como que combina mejor y uno le va cogiendo el tiro. No es por enredar ni por torturarle la vida. Aparte de eso, es un estándar en programación. Cuando ustedes tiran código, cuando ustedes colocan un analizador de código que les verifique la calidad del código, parte de la calidad del código es que todo está en inglés. Son reglas que se han ido estableciendo. Cada vez programar le ponen como que más arandela. ¿Listo? Y este categories controller, ¿para qué me va a servir? Ya me va a servir para crear unas categorías. El por aquí en categories controller nos creó la vista del index. Entonces voy a llamar mi proyecto desde aquí. Y ahorita cambiamos ese index. Vamos, no voy a utilizar lo que hay en ese controlador. Solamente lo hice era para poder, hice ese controlador solamente para poder ingresar algunas categorías. Listo, solo para eso. Entonces vamos a tenerlo aquí. Ahí tenemos index. Y aquí tenemos, ah bueno, este me quedó con document description porque lo pegamos de allá. No es realmente un document description. Eso es mentira. Bueno, no importa. Create new. Entonces vamos a crear una categoría llamada la categoría iPads. Vamos a crear otra categoría llamada la categoría iPhone. Vamos a crear la categoría iPod. La categoría iCueMama. La categoría parts, repuestos. Listo. Supongamos que esto es lo que, ah bueno, también vamos a crear la categoría iMac. Listo. Ahí está. Cualquier cosa de esas que se inventan estos manes para sacarle unos de los dolaritos. Ahí está. Ahí está. Hemos creado esas categorías. Ahora, yo lo que necesito es un servicio que me exponga esas categorías. Que lo podamos consumir desde por fuera. Y eso es muy fácil hacerlo con este framework. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que aquí en la carpeta de controladores vamos a crear otro controlador. Pero este controlador lo vamos a crear web API. Para poder tener un API que nos exponga estos datos. Entonces vamos a decirle adicionar un nuevo controlador. Y el nuevo controlador ya no le decimos que es un MVC controller, sino que vamos a decirle que es un web API 2. Controller with actions using entity framework. Este es muy bueno porque él me lo va a crear, me lo va a crear completico. Cuando le decimos adicionar, ya él nos va a preguntar sobre qué modelo nos vamos a basar. Y lo vamos a basar sobre el modelo de category. Como ya hay un API, como ya hay un control que llama categories, él le pone categories 1 controller. Vamos a cambiar ese 1, vamos a cambiarlo por API. Vamos a decirle categories API controller. Cuando yo le digo categories API controller, adicionar, pasa algo maravilloso. Es que ya me creó todos los métodos para yo poder insertar, modificar, borrar, consultar, todas o una categoría por fuera. Vamos a ver cómo funciona esto. Si observáis mis muchachos, vean lo que pasó acá. Cuando miramos aquí el categories API controller, él hereda de una clase que se llama el API controller. Igualmente abre la conexión con la base de datos. Y miren estos métodos. Tenemos un método y aquí él nos pinta en el comentario cómo lo tenemos que llamar. API categories API. ¿Qué devuelve el get de API categories API? Devuelve un iQuery. O sea, una lista, eso es otra colección de categorías. Este método se llama get categories. Y entonces, ¿qué retorna? Las categorías que hay en la base de datos. Tenemos otro método que ya se llama get API. ¿Y qué le pasamos como parámetro? El número de la categoría. ¿Y el que nos devuelve? Nos devuelve un, nos devuelve una respuesta que es de tipo categoría y aquí devuelve un iHttpActionResult. ¿Qué le pasamos? El código de la categoría. Ya hay que analizar. Todo este código ya lo empezamos a analizar porque hay algunas consultas que él no me las va a generar. Y nunca hay unas consultas que nosotros vamos a hacer de forma más. Ahora, si yo quiero insertar una categoría, ¿qué le vamos a hacer? Ya ejecutamos no un método get, sino que vamos a ejecutar un método put. ¿Para qué sirve el put? El put sirve para actualizar una categoría. Y aquí está el código de cómo se hace. Más luego lo vamos a analizar. Si yo quiero crear una nueva categoría, ejecutamos, es un método post. Le digo post, aquí le estoy pasando como objeto, le paso la categoría que quiero agregar y él me la va a colocar acá. Ahora, si yo quiero borrar una categoría, entonces le digo API, le digo ejecuto es un método. Vean que todos se llaman de la misma manera. Se llaman API Categories, API Categories, API Categories. ¿Qué es lo que me cambia? ¿Cómo sabe él que tiene que ejecutar uno u otro? Es por el tipo de llamado. El llamado puede ser get, o sea que tiene doble comportamiento. Si yo le digo get sin parámetro, ¿qué me devuelve? Me las devuelve todas. Si yo le digo get con el parámetro, ¿qué nos va a devolver? La que nosotros le, pues el código que le digamos. Si yo le digo put, put es para actualizar. Yo le digo post, es para crear. Y si le decimos delete, obviamente es para cerrar. Estos métodos todos se pueden ejecutar por Postman. Recuerden que Postman es un complemento de Google Chrome que yo les dije que instalaran. Vamos a probar al menos los dos primeros que son fáciles de probar. Y los otros ya los tiramos por código que ya es más difícil armar el objeto JSON para que nos lo pruebe. Me explico. Si yo corro el proyecto, en este momento ya tengo esos servicios publicados. Esa es la maravilla del Entity Framework, de Web API. Y estamos manejando todo en formato JSON. Ya les voy a mostrar cómo es el JSON. ¿Qué JSON nos generó eso? Démoslo ahí corriendo. Corriendo. ¿Por dónde estoy saliendo? Localhost triple 5500. Voy a ejecutar aquí. Yo previamente lo tengo instalado. La instalación de esto es muy sencillo. Voy a utilizar el Postman. Entonces Postman es un clientecito que me permite verificar esos métodos que hicimos por Web API. Voy a ejecutarlo acá. Entonces cuando le digo Postman, ¿qué tengo que hacer con el llamado de Postman? Copio mi dirección. Que en este caso es localhost. Entonces lo copio aquí. Localhost. Slash. Y luego ¿qué sigue? El llamado. Y él aquí cuando nos creó el método fue muy amable y nos dijo cómo lo teníamos que llamar. Este se llama API getCategories. Si venimos aquí a Postman y pegamos esto, ¿qué método vamos a ejecutar? Un get. ¿Por qué dirección? HTTP localhost por el puerto 5500. API getCategories. Si le decimos aquí sends, vamos a ver qué pasa. Tenemos un formato JSON, nos devuelve las categorías. Aquí nos dijo 1. Entonces vean cómo viene el JSON. Como es un arreglo que nos... Esto es un objeto de qué clase. Esto es un objeto de clase category. Ustedes vean que el formato JSON es muy sencillo. Simplemente es clave de valor. ¿Cómo así que clave de valor? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se llama el campo? Category ID. ¿Cuál es el código? Uno. Luego sigue la descripción. ¿Cuál es la descripción? iPad. Category ID 2. Descripción iPhone. Y así sencillamente. Y como él nos devolvió una lista, las listas en el formato JSON empiezan con corchetito y terminan con corchetito. ¿Este qué nos devuelve? El getCategory. Ahora, si yo a este getCategory le digo slash y supongamos le digo 4, él ya que me debería devolver. No todas, sino que solamente nos devuelve una sola. Parse. Entonces, ahora, esto es tan sencillo que para yo consumirme esto en una aplicación móvil, necesito tres líneas de código para obtener ese resultado. Entonces vean que ahí ya tenemos la forma. Ya, tarán. Hemos creado el primer servicio. Esto es mucho más fácil y es lo que se está usando ahora. Anteriormente se usaba mucho Windows Communication Foundation. Los que están repitiendo la materia que vieron Windows Communication Foundation se dan cuenta de lo que hay que patinar para no jalar los datos. Estos datos ahí ya están publicados. Y están publicados no por WCF, sino que están publicados por Web API. Y esos métodos los tenemos ahora. Vamos a hacer, para poderlos probar todos, para poder probar el get, el delete, etcétera, etcétera. Vamos a cambiar el index de concepts para poder utilizarlo. O sea, voy a crear el cruz de concepts, de categories, pero lo vamos a crear por Web API. No lo voy a hacer el tradicional. Simplemente lo dije ahí. A prueba de concepto. Ya para la próxima clase creamos otro Web API más complejo que consulte varias tablas. Ya con miras a que empecemos a esa funcionalidad que hicimos de Orders, que le hicimos página web. Vamos a poderla hacer ya pronto para las tres plataformas. iOS, Windows Phone y Android. Utilizando estos mismos métodos de consulta. Bueno, para eso que tenemos que hacer. Muy sencillo. Dejemos ahí el postman, que este postman me va a servir a mí para chequear cositas. Voy a parar el proyecto y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiarnos en categories. Voy a coger por aquí en el categories. Ahí está. Voy a coger el index de categories y lo va a dañar. No vamos a utilizar este index que él nos devuelve. Simplemente lo va a dañar del todo. ¿Qué es dañar? Lo va a dejar así. Voy a decirle que ya no recibe el modelo. Y aquí en la tabla el título le voy a poner simplemente categories. Listo. Y voy a quitarle todo. Dañémoslo. Taque. Nos quedó categories como si hubiéramos creado la vista con la plantilla vacía. Pues sin plantilla. Y vamos a hacerlo a mano, pero no vamos a hacer que categories accese directamente los bases de datos. Pues que no utilice ese controlador. Ese controlador para lo único que me está sirviendo es para tirarme el index, el view. Vamos a colocar las opciones para poderlo manejar todo por jQuery. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, primero voy a colocar aquí mi pastelito, ya que yo lo hice con otro, como con otro ejemplo, pero me sirve para irme guiando. Entonces, simplemente vamos a crear aquí un formulario para tener, entonces vamos a ir aquí, vamos a poner aquí la etiqueta using y aquí le vamos a poner html begging form. Vamos a ejecutar este método y este método vamos a hacerle aquí. Ahí vamos. Y cuando empecemos con este formulario vamos a crear unos botoncitos. Entonces, simplemente vamos a crear aquí el primer botón y el primer botón va a tener un ID que lo vamos a llamar btn. Vamos a decirle btn, llamémosle getCategories y el método getCategories vamos a colocarle como texto getCategories. Listo, ahí tenemos el primer botón y luego vamos a hacerlo lo similar, vamos a hacer otros botones. Vamos a tener otro método llamado un botón, getCategories es para que nos las traiga todas. GetCategories para que nos traiga una sola. También vamos a tener otro método llamado add. Me conviene más duplicar este que no el otro. Vamos a tener otro botón que vamos a llamar addCategories para adicionar una categoría. Vamos a tener otro método llamado updateCategory, obviamente para actualizar la categoría. Y vamos a tener aquí un método llamado deleteCategory, obviamente para borrar la categoría. Ahí los tenemos. Listo. Luego de poner todos estos botones vamos a tirarle un renglóncito, dos renglóncitos, vamos a tirar un brbr. El primero salta de línea y el otro lo pasa al otro renglón. Y luego vamos a colocar unos cuadritos, unos inputs para poder hacer eso. Unos cuadros de texto. Entonces vamos a decirle aquí que vamos a crear un input que se va a llamar ID. El primero va a ser txt. Vamos a llamarlo CategoryID. Para obtener el código de la categoría. Listo. Vamos a decirle que esto va a ser de tipo text. Entonces puro title no, sino text. Y vamos a ponerle también una etiqueta que me gusta mucho, que es un placeholder. Y en el placeholder vamos a colocarle CategoryID. Y luego de colocar este input vamos a colocar otro input ID.